Qué suerte que tu falda sólo tapa tu sexo y no tu boca, pues así puedo adivinar las historias que un beso desdibuja. Qué suerte porque tapa tus nalgas, pero deja al descubierto tu mirada. Qué suerte porque sus cerraduras no detienen al viento, lo que tu falda prohíbe, lo inventa mi deseo. Qué suerte que tu falda sólo tapa tu cuerpo, sólo ciñe tu talle, sólo insiste en misterios. Qué suerte que tu falda no te tape de mí.